del referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración que se va a realizar el próximo domingo 27 de marzo y los partidarios del sí y del no están profundizando sus campañas, sus apariciones, sus debates buscando convencer a las personas, a los ciudadanos acerca de los motivos por los que deben elegir la opción que representan cuando todavía según las últimas encuestas el número de indecisos a nivel nacional es muy alto y existe mayor paridad entre las dos opciones justamente ese es el punto central ahora de lo que resta de la campaña recordemos que va a haber una cadena nacional de radio y televisión que va por ahora a utilizar solo la campaña del sí la campaña pro-referéndum y después de la postura del no todavía no está definido si es que va a haber una conferencia de prensa encabezada por el presidente Luis Lacalle Pou o el uso también de la cadena se están manejando opciones, hay mucho ruido en el medio pero bueno, lo cierto es que queda poquito para el referéndum y vamos a analizar lo que resta de la campaña y lo que ha ocurrido hasta ahora con el doctor en Ciencia Política Diego Luján que nos acompaña esta mañana aquí en nuestro programa bienvenido Diego, una vez más, gracias por acompañarnos bueno, gracias por la invitación bienvenido bueno, ¿cómo has visto estas últimas semanas de la campaña? y para vos, ¿qué es lo principal? en los pocos días que quedan hablábamos justamente del alto número de indecisos que todavía existe según las encuestas y uno presume que hacia esos lugares va a apuntar la campaña de ambas partes sobre todo con un alto número de indecisos en el interior del país también ¿cómo estás viendo justamente lo que queda de la campaña? bueno, creo que como tú decías el alto número de indecisos es lo que está marcando este tramo de la campaña es algo que no es habitual el movimiento habitual, es lógico es que el número de indecisos vaya cayendo a medida que se aproxima la fecha de la elección y que por lo tanto fluye más la información los líderes políticos empiezan a enviar señales para tratar de coordinar el voto de los sectores hacia los que apuntan lo que estamos viendo es que razonablemente una ley tan compleja más allá de que el referéndum no apunta a toda la ley pero así todo apunta a 135 artículos surge el problema del empaquetamiento ese es un paquete muy grande, muy complejo en donde eventualmente muchas personas pueden tener artículos que les resultan razonables y otros artículos que no y entonces el trabajo, el proceso heurístico de reducir esa complejidad y decir, bueno, voy a votar una cosa aguantándome las otras porque si voto por sí pierdo los que quiero y si voto por no, al revés entonces creo que eso es lo que está mostrando es que la complejidad de la ley efectivamente está atentando contra el movimiento natural de los indecisos así hay un asunto interesante y es que según las últimas encuestas que hemos conocido los indecisos pueden llegar casi hasta un tercio del electorado pero además hay alguna segmentación en términos, por ejemplo, de edad y de zona de residencia de región de residencia en Montevideo, interior la mayoría de los indecisos se concentran en el interior eso quiere decir que eventualmente puede haber dos cosas así esto es en el terreno de la especulación que haya algunos temas de los que están dentro de los 135 artículos impugnados que hacen que la gente del interior le cueste más habría que analizar cuáles podrían ser y otra es que la campaña esté enfocada muy centralizada enfocando mucho en la zona metropolitana en Montevideo en sectores que ya están de por sí habitualmente más politizados y entonces tengamos ese resultado la verdad es que sin mayores datos es difícil discriminar una u otra pero pueden ser ambas posibilidades Ahora, si uno piensa, por ejemplo o como se ha dicho que esta va a terminar siendo una elección a favor o en contra del gobierno por la complejidad que tú mencionabas que está clara de este referéndum porque es un paquete de muchos artículos en una ley en ese sentido se podría quizás anticipar o analizar que allí las posibilidades mayores de ganar las tiene el gobierno porque en el interior es donde tuvo el mayor apoyo el actual presidente en la elección presidencial a diferencia de la capital que sigue siendo un bastión del Frente Amplio Y bueno, es razonable esa línea de pensamiento uno si empieza a buscar qué variables pueden llegar a ayudar a finalmente decidir por un lado o por el otro a los indecisos el apoyo a la gestión del gobierno claramente es un asunto el voto en 2019 también podría ser un buen predictor digamos del desempeño allí hay algunas diferencias porque si bien el apoyo a la gestión del gobierno está aproximadamente en un 50% dependiendo de la encuesta pero digamos más o menos está en un 50% o algo más eso sería digamos un espaldarazo para el no por un lado por otro lado también es cierto que en el voto 2019 depende si tomamos octubre o noviembre es un voto que está partido a la mitad prácticamente dos mitades idénticas en cualquiera de los dos casos las diferencias son muy pequeñas entonces tampoco eso nos ayuda demasiado a pronosticar o a discriminar digamos el comportamiento de los indecisos pero esto además yo lo escribiría en un proceso de largo plazo que tiene al menos tres décadas digamos así que es que la política de bloques en Uruguay efectivamente funciona obviamente que no es una división en bloques estática y rígida pero estos bloques con sus variantes con sus ascensos y sus declinaciones son dos bloques que están bastante marcados al menos desde la reforma constitucional de 1996 y que de alguna manera convalidó institucionalmente lo que ya en la práctica había empezado a suceder y la facilitó entonces lo que estamos viendo es la replicación de alguna forma de esa política de bloques que está vigente ahora pensando en eso justamente la política de bloques parecería que a dos semanas del referéndum le está costando trasladar eso efectivamente a los electorados por lo que veníamos diciendo la alta cantidad de indecisos donde en el interior está dándose esa particularidad de que son mucho más que en Montevideo a propósito de las hipótesis que vos ponías vos decías una posibilidad es que bueno la campaña esté principalmente concentrada en Montevideo otra tiene que ver con que haya cierta dificultad para hacer un análisis desde el interior que haya temas que haya temas que dividen en Montevideo interior ahí está ahí va sobre eso quería preguntarte de repente en el interior se está dando entonces que se está rompiendo no se está dando como un voto a favor o en contra del gobierno sino que está atravesado por estos otros temas que de repente desde acá no lo llegamos a analizar tanto lo más obvio es pensar en colonización que es un tema que está directamente vinculado al campo y el combustible combustibles inclusión financiera incluso si yo creo que puede haber algo de eso de hecho la elección del 2019 marcó algunas pautas de resquebrajamiento de esta política de bloques si bien al final cuando a ver cuando vos tenés que decidir en una opción binaria como es el ballotage o como es el caso del referéndum ejerciendo más o menos violencia sobre tus verdaderas preferencias vos terminás optando pero cuando vos tenés opciones que que no son binarias por ejemplo octubre así hubo y de hecho cabildo abierto abregó en esa en esa ruptura del del bibloquismo digamos así entonces yo creo que efectivamente en el interior quizás se ve un poco más pero ya en 2019 empezó a haber un sector una porción antes en realidad pero en 2019 se hizo más patente una porción importante del electorado y además las encuestas de opinión pública lo vienen mostrando en las series que tenemos disponibles en donde la identificación con los partidos si bien sigue siendo comparativamente alta en Uruguay respecto de otros países de América Latina en sí misma está sufriendo un desgaste en los últimos años y entonces eso quiere decir que una porción cada vez más grande del electorado tiene cierta independencia de las de las identificaciones o está más candidato que partido cuando hay o decide más sobre sobre la fecha sobre y sobre cuestiones que no son necesariamente partidarias cuál es el qué es lo positivo que tiene la identificación partidaria y por qué para para algunos politólogos eso puede ser algo importante y deseable en un sistema político porque ordena es decir la identificación partidaria lo que hace es ordenar el espectro político que tiene por sí naturalmente una dimensionalidad muy muy alta alguien tiene que ordenar el caos digamos así y esos son los partidos en estas instancias sirve tener partidos fuertes y líderes que bajen señales claras porque al votante le facilita la operación de atar 135 artículos con su propio bienestar con su propia utilidad entonces usa los partidos como señales como atajos informativos y bueno hay un 60% de gente 65% de gente que lo está haciendo pero hay un 30 35% de gente que tiene dificultades para utilizar esas señales como para ordenar el ¿tiene dificultades o no le interesa nada? eso te iba a preguntar porque también ¿por qué debería interesarle tanto a todo el mundo? bueno es una buena pregunta probablemente estamos dando por sentado que todo el mundo tendría que tener y que esos 28% están ahí buscando y no se deciden capaz que no están buscando nada que están en el día a día haciendo su trabajo sus cosas sin duda y que no ven la importancia de este de esta campaña de este de este referéndum que algunos políticos decidieron que era muy importante pero no tienen por qué coincidir con eso bueno sí creo que es es razonable eso hay un a ver eso pasa siempre hay un montón de gente a la que no le importa la política no le importa el referéndum del 27 no le importó la elección del 19 pero bueno a ver pero llegado el caso supongo que bueno quien va a ser el presidente es verdad hay gente que no le importa no le importa hay un tercio de la gente que no le importa la política no le interesa el tema es el tema es lo que pesa elegir un presidente y lo que pesa en este caso es lo que dice León claro no hay una ley una ley con varios artículos que quizás no a todo el mundo totalmente le llegan de la misma forma porque nosotros hemos hecho el esfuerzo acá también de hacer debates y de hablar de los segmentos los grandes capítulos de la ley pero en el fondo si uno lo piensa es lo que decías tú es imposible resumirlo todo en un paquete que la gente lo entienda hay dos problemas está ese problema que es una ley muy heterogénea muy amplia y también es cierto que no hay un tema no hay una idea de fuerza esto lo hemos dicho muchas veces no hay una idea de fuerza que diga bueno esto me cambia la vida o capaz que no te cambia la vida pero como fue por ejemplo la ley de caducidad bueno va a tus convicciones éticas capaz que no te cambia la vida pero vos sentís que hay algo en juego que tenés que decir tu opinión hay algo decisivo en juego claro ahora bueno eso a ver alguien podría decir bueno ¿por qué el voto tiene que ser obligatorio entonces? en una instancia como esta es una discusión que se puede dar y se da ahora también es cierto que la gente que está desinteresada de la política tiene una incidencia notable sobre el resultado porque aquí si ese 30% de gente que no tiene ningún interés o que no muestra interés se termina volcando sesgadamente hacia una de las dos opciones cambia el resultado entonces yo creo que de todos modos es importante tratar de hacer un esfuerzo sobre todo desde distintos ámbitos pero fundamentalmente desde el sistema político hacer un esfuerzo para llegar a esa gente de modo que la decisión que esa gente de todos modos va a tener que tomar sea una decisión lo más informada posible claro de mediana calidad al menos que no se decida por una información falsa que no se decida por... bueno que ha habido que ha habido bastante que ha habido en abundancia y bueno el tono del debate como lo has visto o de la información que se ha brindado por parte de los actores principales involucrados en este y yo veo a los políticos haciendo un esfuerzo no siempre redituable en términos de tratar de informar a la gente sobre algunos aspectos es cierto ha habido noticias falsas no siempre el sistema político a veces hay noticias falsas que vienen como no se sabe de dónde no, yo no lo sé igual más que noticias falsas como conceptos ¿no? exageraciones reducciones que son un poco absurdas esto otro y lo que pasa que volvemos al tema como no hay un tema que diga está es un parte agua se venden las empresas públicas se decreta la impunidad para tal delito entonces exagera para tratar de decirle a la gente no, está esto un juego bueno, mirá no está yo creo que hay un poco de eso a ver ¿cuál es el me parece a mí cuál es el cuál es el problema en la naturaleza de esta ley de urgente consideración? no el problema sino lo debatible puede ser un problema o no depende que como lo mire uno pero yo creo que es una cuestión más de forma que de fondo es decir aquí lo que debería discutirse me parece a mí no es tanto el contenido obviamente que es el contenido pero en el contenido tenemos estas cosas bueno nada parece ser tan decisivo pero lo que yo creo que sí es decisivo esto es una opinión personal obviamente es la forma es una cuestión formal la ley de urgente consideración es una ley enorme casi 500 artículos casi 500 artículos son más de 70 áreas temáticas en una sola ley digamos de una diversidad increíble que nunca había tenido el país y a mí me parece que el debate que tenía que aprobarse en ese formato y que tenía que aprobarse que tiene su plazo exacto en un plazo reducido con una aprobación tácita que es una amenaza que pende sobre el Parlamento no se ponen de acuerdo igual se va a aprobar que es un procedimiento que se ideó en realidad para otro uso catástrofes u otras cuestiones sí o de pronto algún tema un tema que es particularmente importante y dado que es un tema bueno se debate rápido es este asunto de hecho así se había usado desde el año 67 hasta aquí y lo usaron todos los gobiernos es decir el mecanismo no es tan problemático en mi modestísima opinión lo que a lo mejor es un poco más problemático y yo veo que no se discute tanto es el tipo de uso que se hace y no es una discusión de tipo legal o constitucional en la cual yo tampoco estaría capacitado para terciar es una discusión política cuál es el uso que se hace de un instrumento que está diseñado para algunos fines y de pronto se pasa a un programa de gobierno entero con un mecanismo que debería ser excepcional si se hubiera usado como quería el ministro de la arañaga para el tema seguridad creo que todo el mundo lo hubiera comprendido en el sentido de que bueno había una situación que al gobierno anterior lo había desbordado por lo menos no estaba pudiendo con ella y bueno había un paquete para atacar ese tema y un cambio de gobierno también implica un cambio de enfoque obviamente de hecho se podría haber una alternativa se podría haber desmembrado esta ley de urgente consideración ley omnibus en 10 leyes de urgente consideración claro eso como la constitución dice que mientras hay una en consideración no puede haber otra eso implicaría ir pasando un programa de gobierno a través del tiempo como habitualmente ocurre incluso con este formato de urgente consideración no pasa nada es decir no sé si no pasa nada pero digamos se podría haber hecho ahora se decidió otra cosa y a mí me parece que ese digamos la cuestión formal es una cuestión que es muy discutible y no lo veo tanto en el debate político día a día veo haciendo un esfuerzo por poner temas que no son tan relevantes quizá formó parte de la discusión sobre todo cuando se inició el proyecto cuando fue enviado donde ahí sí desde el Frente Amplio por lo pronto se habló bastante sobre ese punto claro ahí el mecanismo era importante ahora cuando vos unís el mecanismo que ya de por sí es discutible pero bueno claramente es constitucional eso me parece que ahora cuando vos unís ese mecanismo al modo en el que se usa me parece que ahí puede haber espacio para levantar vinculado a todo esto la pregunta que me surgía es si es consistente el tiempo que le está dedicando el sistema político y los medios de comunicación también por supuesto en relación a la relevancia de estos 135 artículos o sea Uruguay está dilatando una serie de discusiones el caso de la seguridad social es el más evidente porque lo tenemos ahí del otro lado pero hay un montón de temas pendientes que tiene el Uruguay y lo que vemos es un parlamento que está funcionando a media máquina el mismo poder ejecutivo tiene todos sus actores volcados a la campaña también ni que hablar la oposición está en la misma línea por estos 135 artículos que se van a mantener o se van a derogar o anular depende de lo que termine primando pero bueno en el medio estamos dilatando la discusión de estos otros temas digamos ¿tienen la suficiente relevancia estos 135 artículos como para dilatar estas otras discusiones? y lo que pasa es que ahí lo que tiene relevancia es la elección es decir los 135 artículos de pronto tienen la relevancia que cada uno les dé lo que no quedan dudas que tienen relevancia es el resultado de la elección es un resultado político en el fondo entonces es por esas razones que el diseño institucional uruguayo no tiene previstas las elecciones de medio término y es precisamente por eso porque en realidad distrae durante mucho tiempo la gestión de gobierno que durante su campaña cuando ya en nuestro país vivimos en campaña bueno imaginate más todavía si vos a mitad de mandato o antes de mitad de mandato tenés un digamos un hito electoral inesperado por otra parte que no estaba previsto y que eso obliga como le pasó a Argentina ahora como le pasa siempre por ejemplo un caso muy cercano pasa en muchos países como Estados Unidos también es el problema de la selección de medio término que ahora lo estamos viviendo en Uruguay de un modo a lo mejor novedoso la configuración del parlamento las fuerzas el poder y demás para poder seguir gobernando ahí me gustaría ahí me gustaría ir porque ya que lo mencionas el tema del resultado que pasa el día después porque podemos prever si tomamos en cuenta que el electorado se comporte como se comportó en las elecciones que haya un resultado muy parejo en el que hoy por lo menos puede ganar cualquiera de los dos entonces que nos señalaría el resultado es lineal como para decir bueno gana el no el gobierno se fortalece la oposición cae gana el sí se fortalece la oposición el gobierno cae en su apoyo y ya está debilitado o hay otras lecturas posibles mira yo creo que la lectura lineal es la más razonable ahora es decir obviamente si gana el no aunque gane por un voto el gobierno va a avanzar en en la implementación del resto de su agenda de gobierno y si y si gana el sí obviamente eso favorece al frente amplio lo aglutina la figura de Fernando Pereira todo lo que podemos imaginar al respecto ahora más allá de eso y dependiendo de la magnitud de las diferencias teniendo como referencia por ejemplo en noviembre del 2019 como línea de base cualquier diferencia mayor o cualquier diferencia menor de alguna manera cambia un poco las cosas a mi lo que me lo que me interesa es que pasa el día después digamos y cuáles son las lecturas que los políticos hacen del resultado porque hay como una vía digamos así normativamente o desde el punto de vista de la deseabilidad mejor y una respuesta a lo mejor un poco peor que nos ponen en tres años más complicados hacia adelante ¿qué quiero decir con esto? la respuesta positiva deseable es que bueno sea cual sea el resultado de alguna manera se admita el resultado sin reparos digamos bueno se siga adelante que el Frente Amplio o las organizaciones que promovieron el sí si el sí gana no crean ver en eso una especie de carta libre para hacer una oposición complicada y que si gana el no el gobierno tampoco se siente habilitado a arrasar con todo a mí me parece que la lectura que ambos bandos hagan del resultado es más importante que el resultado en sí es difícil igual eso que pedís para contener los ánimos es que a ver la cultura política uruguaya habilita pensar que podemos ir por la vía deseable es decir digamos los intentos hegemónicos no han sido o si han sido no han tenido cabida en general en el sistema político uruguayo contemporáneo pero a ver tomo unas palabras de un experto en temas de relaciones internacionales que hablaba de la guerra no no tiene nada que ver pero me sirve como ejemplo que le decía bueno los ejércitos antes de la guerra tienen que dar manija 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 a su tropa y después claro cuando salen a pelear evidentemente van a ocurrir violaciones a los derechos humanos de todo tipo porque bueno tienen armas les dieron mucha manija el otro es el monstruo hay que matarlo ahora nuestro sistema tiene una elección cada cinco años justamente no tiene elecciones de medio término se da mucha manija en las elecciones las campañas son campañas con mucha manija pero luego bueno hay un resultado se baja la pelota al piso más o menos se gobierna y luego el último año el cuarto que ya sabemos que los gobiernos están un poco atados empieza la manija de vuelta ahora se ha vuelto a dar la manija hoy escuchaba por ejemplo declaraciones de Fernando Pereira muy duras respecto al gobierno y del otro lado se responde con igual dureza y pasan cosas como que no se le permitió a una senadora tener un distintivo y hubo que suspender una sesión cosas que decís pero ¿qué es esto? pero bueno es la manija de una elección de medio término con que no querramos está ahí entonces vamos a poder tener un resto de gobierno normal después de toda esta manija que se está dando por estos 135 artículos de un lado y del otro y bueno esa es la preocupación por eso yo digo que más que el resultado cualquier resultado habilita cualquiera de las dos lecturas cualquiera de las dos interpretaciones entonces a mí me preocupan las interpretaciones más que el resultado el resultado por supuesto le importará a todo el mundo a mí también pero el día después ¿qué lectura hacen los ganadores y los perdedores? porque la democracia se basa en el consenso de los perdedores y en una actitud cautelosa de los ganadores si no la democracia no funciona demasiado o no funciona bien si el triunfalismo tampoco sirve o si el ganador piensa que puede como decías tú tiene carta libre y el perdedor o no acepta la derrota o bueno yo digamos no estoy diciendo que vaya a pasar eso lo que estoy diciendo y por los antecedentes que nombraba leo recién es que bueno digamos uno podría pensar que hay gente que a lo mejor se compró ese relato el chip de la campaña y no lo cambia después y entonces a mí me parece que ahí hay un espacio para la sabiduría de los liderazgos políticos de decir bueno el día después es el día después cambiamos el chip ganamos perdimos pero hay tres años todavía de gobierno y a mí me parece que si el gobierno ve en un eventual triunfo la posibilidad de arrasar y decir bueno vamos a fondo con una agenda cuando en realidad a lo mejor casi la mitad de la gente votó para derogar estos artículos y viceversa entonces a mí me parece que ahí la narrativa otra vez hablando de relatos que está tan de moda eso la narrativa que surja de la interpretación del resultado va a ser muy importante para bajar líneas de que bueno se terminó la campaña ¿hay estoque de sabiduría disponible en el sistema político? yo pienso que sí la verdad pienso que sí pero bueno eso es algo que hay que revalidar todos los días ¿y el tono de la discusión que se ha dado en esta campaña es comparable con campañas recientes por ejemplo la última campaña presidencial y eso te anticipa que podría justamente darse esa o ponerse e instrumentarse esa sabiduría a la que haces mención para que y mira si uno a ver este yo diría lo siguiente si uno mira la historia de las campañas electorales en Uruguay y no solo de las campañas electorales sino incluso de los periodos de gobierno ¿no? ve incluso las declaraciones públicas o las intervenciones en las cámaras va a ver que por ejemplo en los años 50 en los años 60 eran terribles es decir eran demoledores no eran de pronto tenían otra altura en términos de exposición ¿no? pero en el fondo de las cosas eran demoledoras eran intervenciones demoledoras realmente hoy en día lo que vemos a lo mejor es un nivel más bajo en términos de cómo se comunica pero en el fondo de las cosas la política siempre ha sido un poco cruel y de pronto no está mal que sea así el tema es bueno el día después el tema de yo puedo ser muy duro con un político adversario pero sin embargo después acordarlo que haya que acordar en Argentina se matan en un sentido a veces literal pero digamos en general en un sentido figurado pero ayer en general salvo la extrema derecha y la extrema izquierda en el Congreso Argentino acordaron un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que obviamente no era el agrado de nadie y está lejos Argentina de ser un ejemplo de cultura cívica y cultura política lo que quiero decir es que en Uruguay tenemos un stock de conocimiento acumulado de cómo trabajar estas cosas y yo aspiro o me imagino y deseo que trabajen así a mí a veces me preocupa perdón Nico te interrumpí me preocupa un poco más más que los políticos lo que los políticos o algunos políticos bajan a la ciudadanía porque el político lo hemos hablado acá muchas veces se pelea discute se dan con todo pero cuando termina eso vuelven como a una normalidad de que entre ellos está todo bien en general lo vemos en el Parlamento lo vemos acá cuando invitamos políticos de distintos partidos y nunca hay problemas no es que terminan las piñas después de un debate ni mucho menos pero lo que baja hacia mucha gente es como esa cosa de bandos y que si estás acá no podés estar allá y que el que está allá es malo el que está acá es bueno y aquel hace todo mal y este hace todo bien entonces mientras el sistema político se recompone de alguna manera eso abajo se recompone también porque muchas veces notamos como una cosa medio violenta entre las militancias o entre los partidarios no políticos ¿no? Sí, está claro hay una yo creo bueno a ver no soy un experto ni mucho menos en temas de redes pero yo creo que hay un estado de crispación en general dependiendo bueno donde uno corte el análisis pero en la militancia vamos a suponer o en la gente de a pie que no es que no es natural no quiero decir no está en la esencia de la gente yo creo que está un poco movilizado por un uso de medios por ejemplo las redes sociales que lo que hacen es como amplificar muchas veces desde el anonimato además desde el anonimato y también desde la no desde la no digamos yo creo que la no presencialidad también complica hay una crispación que a lo mejor en un intercambio personal no surge porque bueno hay modos y formas posibilidades de interactuar que el mundo virtual no tiene y a mí me parece que eso es complicado no creo que sea una responsabilidad de los políticos honestamente moderar eso es decir hay una los políticos tienen que hacer lo que tienen que hacer y bueno si las tecnologías de la comunicación o los medios en general no solo los medios de comunicación propiamente dichos como este sino en general las redes digamos están diseñados de modo tal que lo que hacen es amplificar las diferencias y no permitir puentes es una responsabilidad un poco de ese formato y no necesariamente de los políticos los políticos tienen que enviar su mensaje obviamente cuidando ciertas formas estamos de acuerdo digamos creo que es más un signo de los tiempos que de un cambio en la manera de comunicar de los políticos te vuelvo un poco al día de la elección y lo que puede pasar con la cantidad de indecisos la particularidad del referéndum es que no solo tenés la opción de decir el no también la opción del voto en blanco termina jugando sumándose al voto en no teniendo un resultado y un peso concreto en cómo puede terminar resultando la elección ¿hay alguna evidencia de cómo suele comportarse el voto en blanco? por ejemplo cuando se miraba para adentro los indecisos según la encuesta de equipo sabía que era justamente mayor cantidad de personas que no estaban interesadas en la política o más bien desinformadas ¿el indeciso puede traducirse en una mayor cantidad de voto en blanco o en general el voto en blanco no necesariamente es un voto desinformado y que no tiene o despolitizado y es una opción muy a conciencia que en este caso entonces sabría el efecto que está teniendo el voto en blanco bueno a ver lo dividiría en dos primero no creo que mucha gente que va a votar en blanco esté al tanto del refinamiento claro parece que justamente ahí hay una colinealidad entre las dos cosas ahora distinto es cuál es el perfil de los que votan en blanco habitualmente y no hay estudios empíricos específicos sobre eso pero hay algunos datos habitualmente el voto en blanco y anulado que en una elección nacional vienen juntos ha rondado históricamente entre el 2 y el 4% y no hay mucha información que desagregue esas dos cosas porque a los efectos digamos así jurídicos es lo mismo en una elección nacional en un referéndum que es distinto uno podría pensar que bueno allí son como dos señales distintas el voto en blanco pensaría es un voto indeciso es un voto o que no le importa es alguien a quien no le importa o que no sabe qué hacer entonces no se quiere complicar vota en blanco el voto anulado tiene como otro mensaje el voto anulado es un mensaje como de cierta distancia protesta claro es un voto de protesta es un voto que impugna no ya las opciones en juego sino el referéndum el sistema exacto yo no quiero venir a votar y ojo aquí hay una cuestión que hay que analizar bien y tiene que ver con voto en blanco voto anulado pero también con el nivel de participación porque eso puede ser crucial a la hora del resultado claro no se puede anticipar pero hay algunos elementos para pensar que podría que le a ver antes que nada la participación histórica en elecciones recientes en Uruguay ronda el 90% alrededor del 90% en general todas las elecciones elecciones nacionales hablamos concurre a votar el 90% de los habilitados claro son elecciones nacionales como decíamos antes ahí el presidente está en juego o las cámaras en fin el gobierno está en juego ahora en una elección donde solamente están en juego 135 artículos de una ley que por otra parte como ya dijimos son artículos que a lo mejor no le mueven la aguja a todo el mundo yo me preguntaría si va a votar el 90% de la gente y tiendo a creer que no que el nivel de participación va a ser algo menor agregado que todavía estamos en una digamos en pandemia más allá de que obviamente por suerte los números mejoraron puede haber un impacto en términos de gente que a lo mejor no quiere exponerse gente mayor gente que a lo mejor tiene alguna enfermedad que decide no en fin yo creo que hay una serie de datos que nos pueden llevar a pensar de que va a votar algo menos del 90% y si eso es así el denominador sobre el que se calculan los porcentajes cambia y entonces hay que ver si digamos para decirlo de un modo lo más simple posible si se da esta reducción en la participación y si esa reducción tiene una distribución aleatoria no importa porque se caen de todos lados ahora si esa distribución está si esa reducción tiene una distribución que está sesgada por edad por ejemplo por edad por zona de residencia puede cambiar entonces ahí el voto en blanco y el voto anulado hay que ver qué rol juegan en función de cuál sea el total de votantes de esa todavía no se puede anticipar con tanta claridad que va a pasar y no porque estas son especulaciones yo pienso que puede votar un poco menos de gente pero capaz que no Diego Luján doctor en ciencia política una chiquititísima porque está repasado pero los partidos o los bandos deberían cambiar el discurso no sentarse en los 135 artículos sino ir a algo más general para definir a los indecisos yo creo que sí creo que sí y una de las posibilidades es centrarse en la formalidad del procedimiento al que me refería hace un rato pero puede haber otras cosas también pero en todo caso esto claramente no le está interesando a un 30% de la gente muy bien Diego muchas gracias como siempre bueno a las órdenes muchas gracias amigos hacemos la primera pausa en desayunos informales enseguida venimos hay mucho más para compartir en vivo en la mañana de la tele